que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, emitió un mensaje a la población sinaloense. Habla si se va a celebrar o no el grito de independencia, pero también suspensión de clases. Buenos días a todas y todos los sinaloenses. En particular, quiero dirigirme a la población de los municipios de Culiacán, Elota, Cozalá, San Ignacio. Como ustedes saben, todavía el día de ayer hubo algunos eventos violentos. Se trasladaron a las carreteras, estuvieron diseminados en algunos puntos de estos municipios. No obstante, el operativo que les he comentado a ustedes, integrado por los tres órdenes de gobiernos, el gobierno federal, el estatal, municipal, ha estado activo disuadiendo algunas acciones violentas, pero sobre todo reduciendo al mínimo los riesgos que corre la población con estas manifestaciones de los grupos delincuenciales. Sin embargo, necesitamos seguir cuidándonos. Me interesa mucho la seguridad de la población, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, en general la población. Por ello, quiero anunciar que hemos resuelto que el festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público, ni privado. Siempre tenemos que recordar que el mes de septiembre es el mes de la patria y que el 15 de septiembre se celebra esta patria nuestra con el grito de la independencia. Por ello, el grito lo haremos, el protocolo, básicamente, aquí en el Palacio de Gobierno, con la presencia de la escolta, de la banda de guerra y migrante, exclusivamente, no hay invitados. Pero el protocolo lo haremos como forma de honrar a la patria y a los héroes que nos dieron libertad. Está suspendido el evento musical que se había anunciado, está suspendida toda concentración en el Palacio para el 15 de septiembre. Hemos también tomado medidas preventivas y por la poca afluencia que tenemos en las escuelas de suspender hoy y mañana las clases ya se han anunciado y ya lo saben los padres de familia. Quiero decirles también que hemos tomado algunas medidas, particularmente ayer, que se redujo la presencia de los camiones del servicio público, los camiones urbanos, tomamos la medida de suplirlos con vehículos que tenemos en las escuelas, en las dependencias del gobierno y le dimos servicio a la población. Hoy los permisionarios han presentado prácticamente el 100% de su servicio y están circulando por las calles, dándole servicio a la población. Ello, además, nos permite decirles a los comerciantes de la ciudad de Culiacán, particularmente a estos comerciantes del centro, que por algún temor, por supuesto, ese temor justificado todo el mundo lo puede tener. Sin embargo, yo quiero decirles que vale la pena que abran sus negocios, que den vida al trabajo regular, al intercambio comercial con esta población que viaja a través de los camiones y que nosotros estamos garantizando. Le he pedido al presidente municipal de Culiacán, al arquitecto Juan de Dios Gámez, que se encargue de otorgar la debida seguridad, por supuesto, apoyándose de nuestro operativo, el operativo general que tenemos para esta contingencia que nos lleva a reforzar cada vez más las acciones de gobierno para evitar, insisto, que se dé un mayor riesgo en la población con estas confrontaciones de los grupos delincuenciales. Esta es, particularmente, la situación que vivimos ahora. Quiero insistir, estamos atentos, alerta, nuestro operativo y seguimos diciéndoles, cuenten con que no descansamos, no abandonamos para nada la tarea fundamental que es otorgarles seguridad. Cuídense, nosotros los estamos cuidando.